Sí, sí, sí. Energía, te escucho. Te está tomeando. ¿Por qué te lo mandaron? Porque tú subiste un tuit. Si tienes conversaciones con energía, mandármela. No es lo mismo hablar sobre las energéticas y decir que son sanas, que por cierto, no son sanas. Vale, te lo digo. Me lo mandó una chica. Estaba hablando sobre energéticas. Me dijo, mira, yo sé que tú haces estas cosas en redes. Esto me pasa con energía. Porque claro, pero es que tú lo sabes en el chat. Pero en el chat no estás simplemente diciendo hola, guapo, ¿no? Me estaban empezando a decir oye, hola, guapo, el pompón, el mídolo. Esta chica... Si me va a vacilar, termino directo. ¿Me dejas hablar o vas a seguir interrumpiéndome? ¿Es tu prima la que le pediste quedar pa' follar? He hecho cierra, no perra. Yo no he dicho que hayas dicho perra. Te lo has inventado. No, eso es mentira. Energía, eso es mentira. Energía, eso es mentira. Es un amigo, es un seguidor de Instagram. ¿Por qué no le dices? Pues debo volver a Madrid si quieres te aviso y nos vemos. Entonces, tú dices que la conversación era amigable. Me pasa por ser buena gente con todo el mundo. Tú eres un buen alma, ¿vale? Vale, la gente que me conoce en persona... No, no, no tengo el placer. Vale, ni hace falta. Tengo una duda, tengo una duda. ¿Pero no es tu novia? No eres tonto. No entiendo, no entiendo. Vale. ¿Está tu novia por ahí? ¿Le puedes poner...? ¿Qué estáis hablando con mi novia? O sea... ¿Que tu novia? ¿Que tu novia? ¿Qué chaval? Si me va a vacilar, termino directo. ¿Qué te voy a hacer eso? Es que no me estás entendiendo. Es porque he confiado en esa persona para hacer eso. ¡Dios! Uy, lo siento. Mándame una foto haciendo esto. No lo entiendo, no lo comparto y nunca lo haría, pero bueno. Exploración para mí es como... Vale. No, no te voy a dar mi nombre. Así tardas más y me da tiempo para ahorrarlo. O hacer un crowdfunding. O sea, tú te... No. That one day was a fa... Iba a empezar a hacer Lufan. Vendía fotos. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Y estoy mal de dinero y estoy vendiendo fotos. Si tú me mandas tanto, pues yo te mando cositas. Usted es ese tipo de gente. Ese tipo de gente. Punto. Ahora, una cosa que tú me digas a mí. No, es que yo voy a ponillas chicas y otra cosa es que a mí me gusta. Porque no confío bien ahora. Pero esa chica... Cuando haga la quedada, no energía. ¿Puedo ponerte dos audios y me dices si es amigable? Sí. Vale. Se está poniendo. A mí en Navidad me da igual que vengan los reyes. Con que vengan los camellos me conformo. Y me dijo la chica, no, ya no voy a poder. No, 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 no. El 6 de julio de 2000... Le dijiste de qué edad. Surge el tener pareja. Y a lo mejor hay a veces que uno se calienta tal. ¿Me dejas hablar? El 7 de agosto de 2021. Buenas. Mañana. Entonces, ¿te acercas? Cállese usted. Patético. Guapo, patético. Cállese usted, señora. Que te calles, por favor. Lo que quería decir. ¿Puedes cortar? No. Solo quería... No. Bueno, por último, ya. Terminamos. ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama? No.